Qué placer que sigan en sintonía de Telerama y por supuesto de En Boga. Yo quiero contarles que desde el 9 de febrero y por cuatro días se va a llevar un evento espectacular. Se trata de Expo Bellísima y el día de hoy está conmigo Cindy Espinosa. Ella es la directora del Centro Comercial Terminal. Cindy, gracias por estar con nosotros. Bienvenida En Boga. Muchas gracias, Doménica, por invitarme y poder darle a conocer a todo el público de En Boga. Expo Bellísima 2023 que se va a llevar a cabo del 9 al 12 de febrero en el Centro Comercial Terminal, como bien lo has dicho. Cuéntanos acerca de esa agenda espectacular porque tengo entendido que van a venir interesantes jurados, ¿verdad? Así es. Expo Bellísima es un espacio donde van a converger todo lo que está relacionado al mundo de la belleza y de la moda, que es un mundo muy amplio. No solo es maquillaje, sino también productos para el cabello, para el cuidado corporal, cuidado facial, tendencias de la moda para la nueva temporada playera, que seguro todos estamos interesados en conocer y vamos a tener un interesante y por primera vez un ring de la belleza. ¿En qué consiste ese ring de la belleza, Cindy? No van a tener golpes, sino que la competencia va a ser de brochazos, para que los maquilladores en dos categorías, categoría profesional y categoría principiante, puedan demostrar su talento. Y este talento va a ser escogido finalmente al ganador por un jurado de lujo. ¿Cuál es ese jurado de lujo? Va a estar conformado por importantísimos y reconocidos maquilladores como son Priscila Rendón, José Meléndez, Carla Guisado y Carolina Chang. Ah, perfecto. Muy bien. Y cuéntanos cómo se ha venido organizando todo este evento. ¿Es la primera vez que lo realizan? Así es. Esta es la primera edición de Expo Bellísima, que va a ser, para quienes ya conocen, el Centro Comercial Terminal. Es un espacio amplio y todo el primer piso va a estar inundado de este mundo de la belleza, donde van a encontrar stands con diferentes productos y servicios relacionados a este ámbito de belleza y moda. Un desfile playero también en un extremo del Centro Comercial, en el otro extremo durante cuatro días, porque el ring de la belleza empieza el día jueves 9 de febrero y la gran final va a ser el día domingo. También van a encontrar charlas magistrales sobre maquillaje social. ¿En qué consisten, por ejemplo, esas charlas? Aparte del maquillaje social, ¿qué otros temas van a abordar? Importantísimo para los emprendedores que vamos a tener también la presencia de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. ¡Ay, qué bello! Así que, quienes estén interesados en conocer cómo poder pertenecer a la Junta de Defensa del Artesano. ¿Qué tienen que hacer? Esta es la oportunidad para que se acerquen y puedan preguntarle directamente a la Junta, quien va a estar ahí dando su aval a este evento importantísimo. También el gremio de maquilladores del Guayas van a poder obtener la información directamente de ellos para saber qué deben hacer para pertenecer. Va a haber también un concurso interesante de maquillaje para principiantes y para avanzados, profesionales. Cuéntanos un poquito acerca de los premios. Ok, los premios están dados por nuestros oficiantes, están valorados, se van a entregar dos premios para la categoría profesional y dos premios para la categoría principiante. Están valorados en más de 3 mil dólares aproximadamente en productos que van a ser útiles para justamente maquilladores para que puedan continuar desarrollando su profesión, una profesión que está en auge actualmente. ¿Cuán importante es este tema de apoyar al emprendedor con este tipo de eventos? Correcto. De hecho, esa es la principal motivación para nosotros como Centro Terminal en realizar este evento, impulsar la economía, seguir impulsando la economía de la ciudad y del país, porque en el Centro Comercial Terminal es un lugar de destino y de llegada y salida. Así es, así que a los emprendedores aún están a tiempo para poder tener su stand, para poder visitarlos también, en un espacio donde a diario recibimos 120 mil personas por día. Un excelente espacio, una palestra para mostrar sus productos y sus servicios. Es una muy buena vitrina. ¿Qué deben hacer los emprendedores para poder inscribirse o las personas que deseen asistir al evento? Perfecto. Para quienes deseen inscribirse, tienen que enviar un mensaje privado o un comentario a la cuenta de arroba expo bellísima en Instagram o arroba cc terminal también en Instagram para poder inscribirse. Y les quiero recordar que la inscripción al concurso, al ring de la belleza, no tiene ningún costo. Es totalmente gratuito. Mira, qué lindísimo. Todo completo, ¿verdad? Ahora, tienen redes sociales también, Instagram, Facebook, para que la gente conozca un poquito más cómo está este proceso, cuando ya arranca, conocer un poquito más de los detalles de ese desfile playero que ya me vas a contar en qué nos va a consistir. Así es. Les recuerdo que en Facebook, Twitter e Instagram, las redes del centro comercial son arroba cc terminal. Y en Instagram también tenemos la cuenta arroba expo bellísima, donde está todo netamente respecto a la feria, al jurado, los concursos, los desfiles y las charlas magistrales que tendremos. Hay una charla también muy interesante, donde vamos a dar a conocer cómo manejar las redes sociales y la gestión de ventas a través de WhatsApp para quienes estén impulsos en el mundo de la belleza. Definitivamente es una plataforma espectacular. Y en boga, por supuesto. Está en boga, justamente. Ahora, en cuanto al desfile playero, cuéntanos las tendencias que van a presentar. Bueno, vamos a tener un desfile playero que se va a llevar a cabo el sábado a las 5 de la tarde, en el primer piso del centro comercial terminal. La entrada es gratuita a este evento, no tiene ningún costo. Es un evento familiar, mientras la mamá o el papá están concursando, porque hoy en día tenemos maquilladores, tanto masculinos como femeninos. Así es. No es un evento únicamente para las mujeres. Los niños pueden estar también disfrutando de otras atracciones que tenemos en el centro comercial. Y del desfile, como bien lo has dicho, donde vamos a tener las nuevas tendencias de temporada para todas las tallas. Todos los cuerpos son de playa. Todos tenemos un cuerpo de playa. Así que vamos y comenzamos. Hay que tratar de ajustarnos y de darle esa prioridad al cuerpo para que se embellezca, porque si uno se siente bella, transmitimos esa belleza. Así es. Recuérdanos los horarios para poder asistir. El horario de la Feria Expo Bellísima en el centro comercial terminal va a ser desde el 9 de febrero hasta el 12 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Les recuerdo que la entrada es completamente gratuita. Qué lindo. Muchísimas gracias, Cindy. Felicitarte de todo corazón por esta iniciativa de Expo Bellísima. Seguro les va a ir de maravilla, tanto para principiantes como para profesionales. El desfile playero no me lo puedo perder, así que por ahí voy a estar de visita. Y seguramente muchísima gente también se va a enganchar con ustedes a través de redes sociales y todo lo demás. Así que muchos éxitos. Y bueno, más adelante hay alguna oportunidad. Sí, vamos a conversar acerca de cómo les fue. Gracias por haber estado con nosotros ahí en boda. A ustedes por la oportunidad de dar a conocer este evento. Siempre bienvenida.